El ataque que me ha llevado a calificar el golpe de Estado del año 2024 como un golpe eminentemente cibernético, fascista y criminal. En su última comparecencia, Nicolás Maduro declara formalmente que Venezuela está siendo sometida a un golpe de Estado, un golpe de Estado que es cibernético, es electrónico, es cibernético, está perpetrado desde fuera, con un número importante de ataques diarios y por minutos, y ahora lo verás qué número, en este vídeo, y que es un golpe de Estado cibernético, anticonstitucional, de la ultraderecha y fascista. Y que detrás de todo esto, detrás de este golpe de Estado, hay una persona, una persona que parece que se ha convertido en el mundo como el malo, al que todos, tanto de izquierda como de derecha, cuando les conviene, les señalan para decir que es el causante de todos sus males. Es el enemigo, es el villano de los villanos. ¿Sabes quién es? Venga, lo vamos a descubrir. Así es, así es. Estoy convencido de que sabes de quién estoy hablando con esa persona que está detrás del ataque cibernético y fascista que menciona Nicolás Maduro y que está provocando este golpe de Estado cibernético en Venezuela. Sí, sé a quién tienes en mente. La cuestión es, ¿te encajaría en un país como este? Yo no lo descartaría, ¿eh? Tal vez no todos son mentiras y que, en fin, esa persona tendría mucho que ganar si la agenda globalista tomara posesión de Venezuela. Sí, porque en el fondo, Venezuela, aún siendo una dictadura, ojo, se garantiza estar excluida de lo que es el mundo globalizado, por tanto, excluida del globalismo y tal vez haya intereses dentro del globalismo, barra agenda 2030, para abrir una oportunidad de tomar, colonizar, ¿no? De alguna manera, Venezuela a través de otro gobierno. ¿Por qué no? Ya sabe de quiénes estamos hablando, ¿verdad? Venga, pero vamos a escuchar primero la pregunta que le hacen a Nicolás Maduro y luego especularemos si esto puede ser así. Y la última pregunta tiene que ver con unas declaraciones del Centro Carter, que tuvo su misión de observación en el país y donde señalan que no tendrían evidencia de que el sistema electoral hoy ha sido objeto de ataques. Muchas gracias. El Centro Carter tiene el nombre de Jimmy Carter, pero ustedes saben que el presidente Carter está entrado en años, ha superado un cáncer de un tumor maligno en el cerebro y, de verdad, uno recuerda al presidente Carter en sus mejores años. Pero una cosa es que el centro se llame Carter y otra cosa es que tenga la rigurosidad del pasado. Llegaron a Venezuela prejuiciados, con un informe ya escrito. Pero el colmo del colmo de lo que ellos pudieran decir, que pueden opinar lo que quieran, porque el Centro Carter no es autoridad constitucional ni institución en Venezuela, es que digan que ellos certifican que no hubo ataque cibernético en Venezuela, con despúblico notorio que el ataque cibernético fue brutal. 30 millones de ataques por minuto a los sistemas electrónicos del CNE y hoy Venezuela, Gabriela, está bajo ataque a todas sus instituciones, el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Ejecutivo. ¿Quién controla Internet y la alta tecnología del mundo? Es una pregunta que yo hago. Yo le he preguntado a todos ustedes, camarógrafos, ¿quién es el único país del mundo que produce Internet y controla todas las máquinas de Internet? Ah, no saben, ¿verdad? Estados Unidos de Norteamérica. Ningún país produce Internet. Investiguen. Solo Estados Unidos, no se sabe dónde, es el mayor secreto de Estados Unidos hoy por hoy, tiene las máquinas y exporta Internet a todos los países del mundo. Tiene un nivel de control y de acción tecnológica, que ojalá los expertos de la China, de India, de Rusia y de grandes países pudieran contar sus verdades, que yo sí sé, de los ataques diarios cibernéticos. ¿Quién atacó a través cibernético el sistema eléctrico en marzo de 2019 y le quitó la luz a Venezuela durante un mes? Desde Houston, Texas, Estados Unidos. Así que es un poder muy grande. Centro Cartel no tiene ningún instrumento, ninguna capacidad, para decir la barrabasada que ha dicho de que el sistema venezolano no fue objeto de ataques cibernéticos, porque no solo que fue objeto, sino que es objeto hoy por hoy de ataques cibernéticos brutales. Han dejado la huella. Yo he pedido ante las salas electorales y ante el fiscal general de la República establecida ya tecnológicamente la huella de dónde fue, de qué lugar fue, no lo quiero decir yo, quiero que lo investiguen las instituciones de la justicia venezolana para que el país y el mundo sepan el ataque que me ha llevado a calificar el golpe de Estado del año 2024 como un golpe eminentemente cibernético, fascista y criminal. Así que el Centro Cartel creo que ha hecho su despedida por la puerta triste de la mentira en esta historia electoral. Olvido decirte que hay páginas en el mundo de Estados Unidos, como Anonymous, que han reivindicado el ataque cibernético contra Venezuela. Se lo atribuyen. Y sabemos que es así. Esa página anónima depende de George Soros. Ya la tenemos cuadriculada. El Centro Cartel lo dirigen funcionarios que son asalariados de George Soros. Anota el nombre, George Soros. Todos son de la Fundación George Soros. Y la actual vocera que habló ayer, de nombre Jennifer, ella es trabajadora del Departamento de Estado. Fíjate, ¿no? George Soros, Anonymous, 30 millones de ataques por minuto. ¿Puede ser verdad esto? ¿Estamos ante la enésima mentira de Nicolás Maduro? Mira, para eso tienes que entender un poquito cómo funciona un mentiroso. Un mentiroso suele utilizar la realidad. Sobre todo si es un mentiroso manipulador. Si es un... Si es un rasgo psicopático, ¿vale? Suele siempre aferrarse a la realidad. No crea fantasías. Salvo esté en una fase ya de disociación delirante con algún trastorno mental y al final o abuso de algún tipo de droga. Entonces ya la cosa se complica. Pero normalmente un mentiroso manipulador suele hablarte de hechos. Suele hablarte de la realidad. Se aferra a la realidad porque sabe que dándote datos reales, verídicos y contrastables es cómo puede ganar tu confianza. Entonces, ¿dónde está la mentira? La mentira está en el uso instrumental que hace de la realidad, de esa realidad, para crear un relato con el fin de hacer palanca en esa realidad y extraer una ventaja a su favor. Pero la realidad es realidad y es verídica. Lo que, sin embargo, es una construcción es el argumento y el relato que construye alrededor de esa realidad, de esa verdad, para salirse con la suya. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, Maduro está diciendo la verdad. Sí, creo que en el fondo está George Soros detrás. Sí, creo y puedo imaginar que detrás de Anonymous esté George Soros. Sí, puedo imaginar que tiene que haber unos capitales suficientemente grandes y con intereses muy grandes para que le resulte interesante invertir mucho dinero y comprar muchas voluntades para poner una banderita y colonizar a Venezuela y convertir Venezuela en un nuevo condado, en una nueva delegación del globalismo. Porque además hay que considerar que desde que Rusia no está vendiendo petróleo al mundo tal como lo estaba haciendo antes, aunque luego hay artimañas, etcétera, pero en algún momento la cosa se puede recrudecer y Rusia, aún de manera indirecta y ya no a través de India, deje de vender petróleo y lo vende exclusivamente a China, pues el mundo necesita un nuevo proveedor de petróleo. Y Venezuela, creo, si no me equivoco, que es el segundo mayor productor del mundo de petróleo. Por lo tanto, hay unas oportunidades de riqueza bárbaras en Venezuela y creo que hay capitales, grandes capitales, que tienen intereses en invertir lo que hiciera falta porque saben que en un plazo relativamente prudente, en caso de conseguir hacerse o tener, digamos, alguna ventaja, alguna oportunidad en Venezuela, podrían recuperar, podrían tener retorno de esa inversión para que sea rentable. ¿Quiénes podrían trabajar en esto? Bueno, hay gente que ya tiene un currículum parecido a esto, BlackRock, Soros, bueno, BlackRock está más en el tema de Ucrania, ¿no? Pero bueno, Soros, que ya hundió al Banco de Inglaterra, ¿por qué no tratar de hacerse con todas las oportunidades que podría abrir un nuevo espacio de transición en Venezuela? Y claro, esto nos lleva a una conclusión importante. Suponiendo que Nicolás Maduro y la base sobre la que esté haciendo palanca Nicolás Maduro para salirse con la suya y con su discurso victimista para después aferrarse en el poder, que esto es donde está la manipulación, suponiendo que la base sea verídica, ¿al mundo le interesa más una Venezuela que no molesta? Le lanzo ahí la reflexión. Porque una Venezuela con un dictador como Nicolás Maduro, aferrado al poder, que no le haría daño al mundo y que no podría utilizar ese dinero para meterse en cuestiones políticas de otros países, al final es algo que está ahí y no hace daño a nadie. Sí es cierto que no respetan las libertades internamente, pero no supone un problema para el resto del mundo, ¿no? Pero, ¿cómo sería una Venezuela globalizada? ¿Cómo sería una Venezuela walk, una Venezuela impulsada por capitales como pueden ser George, por intereses como pueden ser los de George Soros? ¿Qué impacto tendría en el mundo? Posiblemente para los venezolanos sí que se ganaría y para el mundo, ¿no? Hay que tener, en fin, hay que reflexionar mucho sobre esto, ¿no? Pero también es cierto que dentro de ese mundo capitalista hay dos grandes bloques, ¿no? El bloque, digamos, tradicional, conservador, representado por Elon Musk, ¿no? Y el bloque walk de George Soros. Son dos mundos, ¿no? Por tanto, simplificar y poner una blocha gorda y decir, bueno, sí, ahí está solo George Soros, lo que a mí me llamaría mucho la atención es, sería una incongruencia, tener a Soros y a Elon Musk unidos, juntos, para tratar de hacerse con intereses y oportunidades en Venezuela. Eso me resulta un poquito extraño porque, por un lado, Soros defiende un tipo de filosofía, de cultura, el globalismo, lo walk, y Elon Musk defiende en otra cosa, ¿no? Y están enfrentados como polos culturales dentro de Occidente, representando casi la izquierda y la derecha, ¿no? El progresismo y la conservaduría, ¿no? Entonces, claro, ¿esto dónde deja al discurso de Nicolás Maduro? Pues lo deja en que posiblemente ambos sí estén perpetrando ataques o ambos tengan intereses en Venezuela, pero que no necesariamente estén aliados, ¿no? Que por un lado está Elon Musk y por el otro puede que esté George Soros. Y que, en el fondo, ésta se ha convertido en una batalla para que dos polos diferentes del mundo occidental abran una oportunidad de transición en Venezuela porque ambos están interesados, pero que, en el fondo, están pugnando ambos, uno contra otro, para ver quién es el primero que sea capaz de poner una banderita en Venezuela. Y aquí viene la cuestión y la pregunta. ¿Te gustaría que el régimen de Nicolás Maduro cayera? ¿Crees que en la eventualidad de caer caería en mano de George Soros? ¿Sería bueno para el mundo que esto suceda? ¿Sería bueno para los venezolanos? ¿Prefieres una Venezuela de Soros o una Venezuela de Maduro? ¿Crees que Elon Musk y George Soros están peleando para tener oportunidades en Venezuela y que esos ataques de los que habla Nicolás Maduro son fruto de una contienda entre los dos que, en el fondo, al final, tienen a una única víctima que es el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué es quien, al final, está pagando todas las consecuencias? ¿O tal vez crees que todo esto es un invento de Nicolás Maduro para salirse con la suya? En fin, te espero en los comentarios. Escríbeme qué es lo que te parece cada cosa. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en los próximos y descubriremos qué es lo que está pasando. Pero, desde mi punto de vista, esos ataques, sí, estoy seguro que están, al igual que estoy seguro de que hay más de un interés contrapuesto que quiere que el régimen de Maduro caiga y que se está tratando de labrar, granjear algún tipo de oportunidad para participar en la Venezuela del futuro. No me cabe la menor duda. Con eso es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.